Como clara muestra de la falta de visión y autenticidad de los candidatos, lo más fácil es copiar propuestas ajenas. Tal es el caso del aspirante al Senado de la República por la Alianza por Quintana Roo al Frente, Julián Ricalde Magaña, quien se unió a la propuesta del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, de administrar ácido fólico a las mujeres embarazadas. A través de un comunicado, el abanderado de los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano dijo que para atender el desarrollo infantil es necesario asegurar la nutrición de las mamás durante y después del parto, para que el producto y las madres gocen de buena salud y sin ninguna complicación. Mencionó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México lidera el problema de embarazos en adolescentes y que estos embarazos obligan a jóvenes a abandonar sus estudios. Claro, lo sabemos, pero ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Cuáles son los mecanismos, las estrategias a seguir? Esto es lo que los ciudadanos quieren escuchar, no solo que les digan los problemas, esos todos los conocemos. Julián Ricalde lleva 40 días de campaña como los otros candidatos al Senado y a diputados federales y ninguno ha aterrizado sus propuestas.